hola muy buenas a todos amigos y bienvenidos a que creo que será el último capítulo de por lo menos de la serie de The Walking Dead lo que es la historia principal y muy bien estamos en el hotel matamos al capturador de Clementine al secuestrador mejor dicho y como veis este es momento cumbre de lo que trata el juego de las decisiones le robamos la comida y todo de su coche y él se vengó de acto a Clementine lo que no es es lo que pasa si decides no robar el coche cosa que no sé si es hostia no me ve no me huele eso es porque voy lleno de mierda como en la serie fuera Clementine si fuera se lo tenía una bala sí sé lo que se puede pero estás cubriendo en todo ese maldito tuve que pasar a un montón de ellos para llegar aquí es como llegaremos de savannah Oh no... Oh no... ¿Estás listo? Un poco más... Quiero ser seguro. ¿Estás listo? Eso debería hacerlo. Espero que... Y estás perdiendo algo. Pensaba que estaba bien. Pensaba que eres Dios. Gracias. Estás cerca de mí. Puedes caminar muy lentamente. No te miras. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Es hora de irse. Lee parece un muerto. Sin brazos. Todo pálido que vaya. Buah. Hay que tener dos huevos, eh. Dos huevos. Hay que tener. Mira, chavales. Buah, buah. Me mira. Uh. Ah, por cierto. El otro día empezó la cuarta temporada de Walking Dead. Ya aún no he visto el capítulo. Pero pinta muy bien, la verdad. No sé cuándo lo echaré en España. Está para verlo en inglés. Subtitulado. No. Y cuando empiece en España, empezaré a verlo. Probablemente. Buah. Que cabe, chaval. Su madre Su madre Clementine No mires Joderly No te desmayes ahí No te desmayes No te desmayes No te desmayes Por favor no Uy Estaba tan miedo Pensaba que me dejaste Yo... Yo... Vio a mis padres Ven aquí Están muertos Realmente son Buah qué cara tío Clementine, tenemos que salir de aquí Así rápido que podemos No podemos, hay miles de ellos fuera Tenemos que... Te protegeré No, 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 eso es locura Te salvaste Nosotros estamos seguros aquí Nos cerramos Tenga esa puerta abierta No puedo ¡Hazlo! ¿Qué? Se está muriendo Clementine Solo estaba un poco abierto cuando lo encontré Lo cerré para mantenernos seguros Sí Sí Nada, no puedes No 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 es verdad Sí Sí Es No 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 hay tiempo para ser maldita Ok Voy a intentar no ser Sí Estoy sin palabras Estoy sin palabras Es que esto es Esto es una maravilla Lo han hecho tan bien Creo que Puede haber un camino fuera por ahí Buena, buena chica Vamos Puede ser un poco lento Vamos Aplausos Puedo ayudarte Esta en las últimas Aquí no hay nada para coger Aquí no hay nada para coger Ah Oh, 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 oh Wow Puedo 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 apriñarme si no lo hay Estoy bien Estoy bien Estoy bien Pensaba que me ayudaba por traerte aquí Por hierar Lo hiciste Lo hiciste, hija No sé cómo lo hiciste, pero lo hiciste muy bien, ¿ok? Continuamos, estamos casi ahí. Seguí, Lee. La puerta está justo aquí. No puedo. Tienes que... Madre, no puedo mover. Esto es todo para mí aquí. Por favor, por favor, intenta subir. No puedo. No tienes mucho tiempo. Tienes que hacer algo, rápido. ¿Como qué? Tienes que salir de aquí. Tienes que salir de aquí. No puedo. Tienes que salir de aquí. Just work on getting out, ¿ok? We'll figure it all out. No te preocupes. Just start by getting that door open. It's locked. It's no big deal. It's just a glass window. What? Ow. Not with your hand. There's a baseball bat under the counter clip. ivia, whoops! No, ni la piel de gran. No puedo. No puedo. No, niitas hardcoreify las paredes jamás. Embren right? ¡Buen trabajo! No seas miedo de él, honey. Estás inteligente. Es que... Estás inteligente de todos ellos. Grabes la silla. Usa para llegar a la caja. Bueno... Abrela. ¡Está... Esto será fácil, entonces. Tiene las llaves. Probablemente a esa puerta. Y todo lo que necesitarás. Ponga las esposas. ¡Ponga! ¡Suscríbete al caminante! ¿Más que, por favor, no llame la boca de vosotros? ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! Lejos de estar en el caminante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! Vamos a atar al caminante. ¡Ponga el caminante! ¡Ponga el caminante! ¡Ponga el caminante! ¡Ponga el caminante! ¡No me, no! ¡Ponga el caminante! Just be careful. Move around the side and jump away if he gets close. You can do it. What should I get first? First the gun clear. Always the gun. Fui. Fui. Lo grab. Look out! ¡Cuidado! Joder, lo que le faltaba ¡Coge el palo! Bueno, es menos mal que no me he esposado, chaval ¡Dale, Clem! ¡Dale, otro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Más! 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 ¡Dale, otro! ¡Nunca se sabe! ¡Lo lo hice! ¡Lo lo he conseguido! ¡Muy bien, Clem! ¡Buen trabajo! ¡Eres fuerte, Clem! ¡Eres fuerte, Clem! ¡Eres fuerte, Clem! ¡No! ¡No! ¡Dosn't mean, does it! ¡You're gonna see bad stuff! ¡But... ¡It's okay! ¡M-my parents! ¡It's so horrible! ¡I-I can't imagine, Sweet Pea! ¡And now, ¡You! ¡Please! ¡Pero no seas de uno de ellos! ¡Pero no seas de un walker! ¡Es solo una cosa que puedes hacer! ¡¿Sabes eso?! ¡No sé si puedo! ¡Man... ¡Tu tienes que dispararme, honey! ¡Aaa! ¡Nada conmigo! ¡Nada conmigo! ¡Nada conmigo! ¡Nada conmigo! Los primeros días que nos encontré... ¿Te recuerdas? ¡Sí! ¡Sí! Cuando fui a ir para rescatar a ese chico, Glen... Convisté una chica... Ella se la envidia a. Todo lo que quería era... He vuelto a volver desde el principio, y recuerdo lo difícil que era hacer eso, pero estoy feliz de que lo hiciste, y no me gustaría ver como una de ellas. Ok, Lee, puedo hacerlo, puedo. No lo encuentro, Krista. Están fuera de la ciudad, por el tren. ¿Recuerdas cómo llegar allí? Sí. Muy bien. Ahora te cuidan bien. Y Clem. Y siempre sigue moviendo. Tienes que encontrar algún lugar como el motor aquí, pero eso no es seguro. ¿Por qué no? Tienes lugares son solo target. Move. As mucho que puedas. Y también... ¿Qué? ¿Qué es eso? No, no te preocupes. No te preocupes. Estarás bien. Estarás bien. Estarás bien. Absprimorando. No te preocupes. She ispuntá. Los Okahumstres. Estarás bien. No te preocupes. Pero más allá de ti nos delbooks también. Sí. Esas 77. amas. ¡Magnifico! ¡Juegazo señores! Total Games, hijos de puta, pero son buenos los cabrones. ¡Fua! Bueno, vamos a ver... ¡Coño! Los tráficos estos... ¿Le cortaste el brazo allí? Sí. Y el 71, bien. ¿Perdiste los estribos? ¿Cuándo? Daño es colateral. Ah, vale. Cuando muere Kenny... Bueno, no se sabe si muere exactamente. Cuando se va Kenny y tal... ¿Yo perdí los estribos, en serio? ¿O es...? Desarmado. ¿Dejaste las armas? ¿Que me quede con el arma? Desconocido. Yo y el 57% de jugadores dejé de Kenny matar al desconocido. Hmm... Adiós. ¿Impediste Kenny se convirtió? Ah, ¿se puede hacer que no dispare? Bueno, yo prefiero... Lee no puede ser un dominante, tío. Mira, aquí todos los personajes. Con Kenny, defendiste a su hijo. Lograste que enfrentara el destino de su hijo. Mataste a su hijo para que no lo hiciera a él. La Horda lo mató. Entonces murió. Joder. ¿La mujer? ¿Cómo se llamaba la mujer? No me acuerdo. Encontré agua para Duck. Y se disparó. Joder. Larry... Intenté revivirlo. Y Larry murió. En el congelador. Esta es... Lee. Al desaparecer las provisiones, la respaldé. Decidí contarle mi pasado. Lee me robó la casa rodana. A Omid le ayudé a subir al tren. Y nos separamos después de que crucé la señal. A Ben. A Ben. Pobre Ben, tío. Lo boté. Boté para sacar a Ben del grupo. Y empujé a Ben desde el campanario. Jaja. Esta se llamaba Carly. Puede ser. Salvé la vida. Su vida a costa del chico ese. En la farmacia. Acordé a contarle con ella mi pasado. La defendí de las acusaciones de Lily. Y la mató Lily. Joder. Trista. La conocí en el peor día. Le oculté la mordida. Le pedí que se horneara en el tren. Y le pedí que cuidara de él. Este es el chico. Que decidí que muriera. Para salvar a Carly. Estabas con él cuando encontraste a tu hermano. Cierto. Murió cuando los dominantes atacaron. Idak. Ñadak. Joder. Me ayudaste a salvar su vida. Aguentaste que no lo mordieron. Si. No. En Maicon no lo mordieron. Es verdad. Que ahí es cuando el padre de Lily. El viejo este. Se vuelve loco. Diciendo que lo maten. El disparo antes de que se convirtiera. Lo dejaste ser tu compañero. Y ya está. Que ahí está. Que ahí está. Que ahí está. Y ya está. Bien chicos. Si os esperáis al final del video. Bueno. Ahora esto es cinco minutos. En nada. Lo corto y. Ahora al final. De todos los créditos. Hay un video. Como una especie de. de avance no sé cómo decirlo como un easter egg no sé cómo explicarlo que te deja con la miel en los labios los cabrones pues nada yo me despido aquí ya espero que os haya gustado y de verdad jugarlo con vuestras decisiones porque cada persona es un juego diferente no es diferente la historia así como el argumento principal pero pequeños detalles que molan quien te acompaña quien muere etcétera qué pasa si no robas los suministros del coche muy bueno y ahora dicen que la segunda temporada va a coger datos del primer de este juego y los va a usar ya para nada más empezar que cada uno empiece ya distinto o algo así que siga la historia dependiendo de lo que hayas hecho tú en este juego y eso mola un huevo tío pues nada espero que os haya gustado y nos vemos en los DLCs de The Walking Dead que los jugaré ya que tengo unas ganitas que no veáis un saludo y adiós que no veáis un saludo y adiós Gracias. Gracias. Gracias.